Y justo después del partido, el club anunció la incorporación de Pedro Jompar. Será por el tiempo que dure la baja por lesión de Ferran Basas entre dos y tres semanas. Mas Jompar es todo un experto en la Liga Endesa con más de 330 partidos y ha pasado por Murcia, Zaragoza, Alicante y Valencia, entre otros equipos. También jugó en la Liga Lep en el tenorizo baloncesto. El club busca no cargar con minutos la plantilla en medio de un calendario inmediato lleno de partidos a domicilio.